Miren amigos, estoy aquí en la cenaduría Nena, Santiago Tangamandapio. Me dijeron mis amigos, oye Nano ve atrás del templo y ve con la señora Nena. Ella vende cena pero si bien rica. Y miren, estoy aquí. Ponte a Nena. No veo a Nena. 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 Quiero tostadas, Nena. Ángeles. Ah, mírela, ya viene. Ay, gracias, Nena. Buenas tardes. Buenas tardes. Nena. Sí. Oye, te agradezco que me des la oportunidad de compartir este video de tu cenaduría. Sí, cómo no. Sí. Oye, allá conocí a otra señora, allí en la plaza, que se llama... ¿Kari? Karina. ¿Qué es contigo? Pues es mi hija. O sea, que ella sigue la tradición también de hacer cena. Oye, ¿y desde cuándo vendes tú aquí? Uy, ya tengo muchos años. ¿Cuántos años? Poco más o menos. Pues no, no sé, sé por unos 30, sí. ¿Serio? Sí. ¿Y sí le gusta a la gente lo que tú preparas? Oye, ¿y qué es lo que preparas? Aquí prende la señora. No, 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 ya veo, ya veo allá, mira, ya veo que sí. Oye. Tostadas, tacos dorados, tamales, atole, este, corundas, pozole. ¿Posole? ¿Tienes hoy pozole? Hoy no, nada más tengo días para hacerlo el pozole. Oh, me dijo Kari que mañana. Ajá. Oh, ¿y qué nos vas a preparar ahorita, por ejemplo? Pues lo que gusten tacos dorados o una tostada. ¿Tostadas de qué? De pierna, de jamón, de cueritos, de queso. Nada más, ahora no hay de hígado. Oh. Ni de pata, pero también vengo de pata. Mira, ya te ganó tu hija, allá sí tiene. Allá. Lo que pasa es que ella está pues en la plaza. ¿Y a ti, cada cuándo sales a vender? Yo aquí vendo diario. Diario, diario. ¿De qué horas a qué horas? Menos el domingo. Ah, el domingo no. ¿De qué horas a qué horas? El domingo vendo, pero en la plaza, tamales, en la mañana. Ándale. ¿Y de qué horas a qué horas? Yo vendo de siete y media a ocho, hasta a veces hasta las once de la noche. ¿Ya en la tarde, pues? Sí. Ándale. ¿Y si están buenas tus, tus, todas? Pruébelas. No, no, pues la verdad, la verdad. ¡Lalo! ¡Ven acá! Están publicadas hasta Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga, no pasa! ¡Oiga, no pasa, nena! ¿Lalo? ¿Ni modo, gallo? Otra, ni modo. Go in. ¿Adentro? Y también hago pedidos. ¡Ándale! ¿Pedidos a domicilio? No, usted sí ocupa tamales, porque eso para un cumpleaños. Ah, vengo aquí a tu negocio. Sí. Y ordeno. ¿Tienes algún teléfono para que te contacten o algo? Pues, se está fallando el teléfono de aquí. Bueno, hay que vayan y que con tu hija, ¿no? Ajá. Ahí en la plaza. Sí. Quien quiera pedirse. Además, la gente que te conoce ya, ya sabe. Aquí, todo el mundo me conoce. Todo el mundo te conoce. Bueno, a ver, mira. Aquel fulano ya se comió dos tostadas allá con... Sí. Allá con tu hija. Ajá. Mira, ¿sabes qué, Lalo? Estas están más grandes. Ah, que las de carita más chiquitas. Sí, esas están más grandes, nena. Sí, ahí están. La cenarilla de nena, amigos. Esto es una tradición aquí en Santiago de Tengamandapio. Bueno, porque, pues, como ella misma lo dice, ya tiene como más de 30 años. Más de 30 años, este, ella aquí atendiendo a la gente con esa amabilidad que le caracteriza. Porque, miren, un negocio no se trata nomás de tener buena mercancía y que sea sabroso. Se trata de darle atención a la gente, de tener cariño y tener de veras voluntad y de veras pasión. Pasión y hacer el trabajo de manera alegre. ¿Usted no va a querer? Nena, ¿tú crees que vengo desde Zamora para que me digas, no va a querer? Claro que sí quiero. Ay, no, pues, oye. ¿O qué me quieres? Pues como está diciendo que ya comió ya. Bueno, pero quiero comer mi otra. Pues pásale. Écheme una de... A ver, para que nuestros amigos vean cómo se preparan a tostar. Enseñales ahí, nena, ¿cómo se preparan? ¿De pierna? ¿De qué pierna? ¿De qué más? De jamón, de cueritos, de queso de puerco. Ah. ¿Dame y de queso de puerco? Los de cueritos también están muy buenos. A ver, ponme ahí poquitos cueritos. Pues también. De las dos cosas. Ah, sí. Salen. Se le ponen. Vean ustedes a ver. Se le ponen frijolitos, repollo. Sí. Repollo. Deje que me entregué el queso. Salsita. A ver, te van a traer el queso. Ahí viene el queso. Ahí viene el queso. Entonces, tiene muchos clientes de varios lugares, nena. Yo estoy en este don. Ah, bueno. En la silla de la... Miren, ya llegó el queso. El queso de puerquito. Miren, bien rico. ¿Y ese queso de dónde es, nena? Este queso lo compro donde venden en la cremería, en el súper. Bueno, queso que viene allá desde Cotija. Queso de puerco de Cotija. Queso de Mendoza. Sí, ahí está. Ya le puso la rebanada de queso del puerco. A mí me gusta el queso del puerco. Y me le puso también unos cueritos ahí, miren, encima. Recuerden que este es un antojito mexicano. Es nuestra comida popular. Así que, miren, chequenle ahí, chequenle. ¿Eh? Chilito verde. Nena, ¿qué más me lo vas a poner? Nada más. ¿No tienes un chilito medio picante? ¿No voy a ir a este? ¿Ah, sí? ¿Ya creo que ya está? Está bueno. ¿Ya está bueno? Sí. Oiga. Bueno, póngalo ya, nena, por favor. ¿Y usted, oiga, desde cuándo viene aquí? ¡Uf! Ya soy clienta de las más viejas, yo creo, nena. Ándele. Fíjense nomás. A ver, gallo. Vamos a ver tu reacción, tu opinión. Vamos a evaluar la tostada de pierna aquí. ¿Y cuánto va a ser? De la cenaduría, nena. Vamos a ver, gallo. Arráncate. ¡Fati! Ándale, dale. Ven, forza, mi canal. A ver, a ver. Evaluación. ¿En bolsa sí tiene el portal? ¿Cuánto? Un 10. ¿Eh? Un 10. Muy buen merecido, 10. Oye. Ándale. Ustedes, tú y Rafa, todo lo que comen dicen 10, está bueno. Todo está bueno. No nos hemos topado con nada. A ver, que no tapes ahí a la invitada del estómago. ¿De qué? De Jamaica. Oye, ya se me antojó a mí. Me la voy a tragar. No, no se crean, no se crean. La mía. Ay, ay, ay. Se me queda la persona. Pónganla aquí, por favor. Ya estoy aquí, no quiero levantarme. Y miren, amigos. Esta es de pierna. Esta es de queso de puerco con cueritos. Ay, déjame ver si puedo, ¿eh? A ver si le puedo hacer algo. ¿Verdad? Claro que sí. Te estaba pedido otra vez. ¿Usted qué cree? ¿Qué pasó? Es que ya me he comido allá con... ¿Con la hija de nena? Sí. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó su hija? Sí, ya he comido. Más que ahorita por lo de la fiesta del 25, seguro que aunque no vamos a tener fiesta, pero de todas maneras el avenario está. Sí. Se está yendo para allá y vender a la... No, y ahorita, fíjese, a pesar de que es viernes, imagino que mañana va a estar pero bien y lleno. ¿Había mucha gente hoy? Algo, sí. Ahorita, a pesar de que es temprano, me imagino que al rato va a acabar. Sí, se acaba rápido. Y mañana, pues con más razón, nos invitó al pozole. Que mañana vengamos. Ah, mañana. Sí, mañana este fulano no va a poder venir porque tiene un compromiso, pero voy a invitar a otros amigos golleteros por allí, que son muchos, que se los voy a invitar, es que nos dicen, ay, es que ustedes son bien golleteros, nomás andan en todos los golleteando, a ver dónde se les hace. Pues para que les dé coraje, mi amor. Pues sí. Para que les dé coraje. Vengas y conmigo y alcanzan algo. Vengas y conmigo, vengas y conmigo y algo alcanzan. Y alcanzan algo. ¿Eh? ¿Sí? Les diré que miren, Cotidado 399 es el único canal que invita a sus seguidores y amigos a que disfruten de todas las comidas y antojitos que estamos promocionando. Oye, que te obligo a que comas muchos. Que te obligo a que comas. Dijo por ahí una tal epifania. Ay, señora, de veras, la verdad, con el respeto que merece, qué tóxica es. Bueno, así dicen ahora. Yo, ahí en las arquillas se dice más feo, ¿eh? Allá se dice más feo. Pero siempre está dando pésimos comentarios que el canal no le gusta, que no sirve. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Que se venga mejor a disfrutar de esto, ¿verdad? Para que se le pase el coraje. Claro, miren. Así es. Así es. Fíjense cómo son las cosas. Por eso, miren, yo... A ver, a ver, a ver si yo puedo, Lalo. A ver, para que vean mi tostada. Andenle. Déjame ver si puedo comerse la señora. Híjate. Híjate. Se va a les repetir. Híjate. Mira nomás. ¿A poco no se te han trabajado, Javali? Mira, esta tostada, nena. Yo sospecho con el pecho y calculo también con el pecho que está. ¡Rica! Está bien rica. ¿De dónde le cayó? Me cayó del cielo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor, por estos sagrados alimentos que nos das. La oportunidad de disfrutar y de comer. Muchísimas gracias. De jamón. De jamón. Gracias, señor. Para todos ustedes, amigos, comparto esta rica tostada aquí de la cenarilla de Nena en la ciudad de Santiago de Tangamandaprio. Saludos a Vectores allí para todos los grupos de Santiago de Tangamandaprio, Casa de la Cultura. Somos Santiago de Tangamandaprio y más. También para nuestros amigos, para Aurelio, para Serafín, para Rafa, para el doctor, para la presidencia municipal, para Marcialia Reyes, nuestra promotora turística, la Secretaría de Turismo. Y para todos tus amigos, contactos, seguidores. Allí en el Cotillano 3.9 en el YouTube, en la Cotillano Face, mi página del Cotillano, la página hermana La Cuestita. Comparto para todos ustedes la alegría de disfrutar de este antojito. Ya lo saben, vivan bien, pórtense bien, hagan el bien y coman. ¿Cómo van a comer? Tan bien. Tan bien. Ay, ya aprendió. Gracias. Gracias. Mmm.